Muchas gracias, señor presidente, señorías. Yo también quisiera empezar estas palabras con una voluntad de gratitud, de agradecimiento. Primero a nuestros abogados, a Jordi, a Kiku, a Ana, a Miriam. Además de ser unos extraordinarios profesionales, unos extraordinarios técnicos, sobre todo lo importante ha sido que nos han obsequiado con un bálsamo de humanidad, con un bálsamo de sensibilidad. Hoy más que ser nuestros abogados, hoy son nuestros amigos. También una gratitud a nuestras familias, a mi familia. Ellos han sufrido y han respetado mi compromiso político durante muchos años. Y han sufrido a la meva dona, a la Maritxell, que ha de tirar en davant dos nens petits. A la meva mare, la marona que pateix molt y que no entén gens qué caray está pasando aquí y qué están haciendo. A los mis hermanos, al resto de mi familia, a mis amigos que siempre están, que siempre están. Y también una gratitud infinita al pueblo de Cataluña. Qué inmenso honor servir a este pueblo, a esta gente que es capaz de levantarse cada día soñando un horizonte mejor para ellos y para sus hijos. Dicho esto, a mí me gustaría comparecer aquí con mucha convicción y con una tranquilidad extraordinaria. He dado la cara, he respondido a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y, sobre todo, una tranquilidad absoluta de conciencia. Hay unas preguntas que se tienen que formular en este juicio. ¿Es un juicio sobre ideas o es un juicio sobre hechos? ¿Cómo afronta la política un problema de naturaleza política? Y la más importante, la más relevante, ¿cuál es la reacción de un Estado de derecho ante el reto democrático que se ha planteado, que se está planteando en estos momentos en Cataluña y en España? Y me temo que las respuestas no son demasiado positivas, no son demasiado buenas. En relación a la política, hay un escenario de negación de la política, de negación del diálogo. Y sobre la reacción del Estado de derecho, me temo que existe una cierta tendencia a excepcionar el sistema de derechos y libertades. A mí me acusan y me piden 16 años por cuatro cosas. Cuatro. La primera, haber firmado una hoja de ruta, que es la base de un programa electoral. El segundo, haberme reunido en diversas ocasiones para preparar el proceso de independencia de Cataluña, sin explicar cuándo, cómo, con qué propósito concreto había en cada una de estas reuniones. Tercero, avalar la decisión de mi equipo de no autorizar el atraque de un barco en el puerto de Palamos. Y básicamente lo que he hecho es avalar esta decisión de naturaleza técnica, protegerla a través de las redes sociales, defender la viabilidad económica del puerto de Palamos, denunciar el riesgo para las exportaciones en el puerto de Barcelona. He hecho esto y lo he hecho de una manera absolutamente con todo el convencimiento. He, creo, he actuado de manera razonable y de manera seria como conseller de Territorio y Sostenibilidad. Y la cuarta acusación, en base a una entrevista absolutamente manipulada por parte de la Fiscalía. Esta manipulación, señorías, es impropia de una Fiscalía seria en un estado de derecho solvente y homologable. Es inadmisible. Estas son las cuatro razones. En ellas, básicamente, se apuntan a derechos. Derecho a la libertad ideológica, hacer un programa electoral. Libertad de expresión. Posicionarme a través de entrevistas o tweets. Derecho de reunión. Estos son los elementos básicos. Dieciséis años de petición de prisión. Pero yo no estoy procesado por rebelión como se ha apuntado. Por estas razones solo. Sino que intuyo, y ojalá me equivoque, intuyo que estoy procesado por rebelión básicamente porque no he renunciado a mi actividad política. Esa es la razón. Una razón consistente. Comparecimos ante este tribunal cuando se pidió. Comparecimos ante el tribunal, en este caso el tribunal local, después de dejarnos en libertad, por primera vez, a firmar a PUTACTA cada semana. Comparecimos. Pero el objetivo era, básicamente, que en la medida que habíamos continuado haciendo política y en la medida que éramos diputados del Parlamento de Cataluña, que quedásemos suspendidos en nuestra condición de diputados. Y esto es una percepción, una intuición vaporosa. No, no. El ministro de Justicia del Reino de España, el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista en Espejo Público, el 1 de febrero, apuntó plazos y términos de nuestra suspensión y de cómo se iba a llevar a cabo la instrucción. Con este objetivo, que fuésemos simplemente suspendidos. Y para ser suspendidos, reingresar en prisión y un auto de procesamiento firme por rebelión. Y esto no es normal. Esto no es normal que ocurra. Un Estado de derecho fuerte no necesita estos instrumentos para protegerse de no sabemos qué amenazas. Segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes acerca de la Constitución. Fiscalía, con mucha contundencia, ha dicho que nosotros hemos atacado el corazón de la Constitución. Permítanme hacer una aproximación en relación a la Constitución y Cataluña, desde una posición muy, muy subjetiva. Cataluña, como nación, existe antes de la Constitución. La realidad institucional catalana existe antes de la Constitución. En 1359 se creó la Generalitat de Cataluña en las Cortes de Cervera. Pero hay un dato que es muy poco o poco conocido. En el año 1978, el territorio del Estado español de la Constitución obtuvo el mayor apoyo fue Cataluña. El 91% de catalanes entonces votó a favor de la Constitución. Más que Madrid, más que Andalucía, más que las Castillas, más que Galicia, más que Extremadura. El territorio donde aquella Constitución, que para muchos catalanes era un punto de partida, era un pacto, era un pacto de Estado, era un acuerdo, con una idea básica, fundamental. Avancemos hacia la democracia, recuperemos derechos y libertades, pero había una contraprestación evidente. Se reconoce la realidad nacional de Cataluña. Se reconoce esta realidad nacional y el derecho a Cataluña a recuperar aquel autogobierno que había sido liquidado durante la guerra civil. La pregunta es, ¿qué ha pasado para que en las últimas elecciones, las elecciones europeas, el 49,7% de catalanes votan a favor de opciones claramente independentistas? Esta es la pregunta, esta es la reflexión. Aquí hay un problema político y se puede resolver políticamente. ¿Cuál es el elemento que provoca esta situación? La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. De un Tribunal Constitucional desprestigiado, incompleto, faltaban magistrados, que en aquella sentencia dice dos cosas. Si ustedes catalanes se sienten nación, esta no es su constitución. Muchos catalanes creían que sí. Si ustedes se sienten nación, son nación, este no es su Estado. Muchos catalanes creían que sí. Si el Estado español renuncia a ser el Estado de los catalanes, muchos catalanes creen que Cataluña tiene derecho a construir uno propio para garantizar el progreso, la justicia y el bienestar. ¿Y cómo se hace esto democráticamente? Pacíficamente. Permítame compartir una experiencia que viví en mi pueblo, en Terrassa. Debate sobre el mecanismo a través del cual podíamos salir de esta situación, que es a través de un referéndum. Debate. Persona catalana o hablante. No podemos hacer un referéndum, no podemos votar, son propiedad de España. Y se levanta otro señor, un catalán de origen extremeño, un señor mayor, de aquellos que habían luchado durante la época de la transición. Y dijo, nosotros no tuvimos miedo de la dictadura. ¿Vamos ahora a tener miedo de la democracia? Yo no sé qué votaré. No sé si votaré sí o votaré no. Pero yo quiero decidir, yo quiero votar. Esta es la ola que inspira el 1 de octubre. Y este es el mandato que recibimos del gobierno de Cataluña. El gobierno del presidente, del presidente legítimo de Cataluña, Carlos Puigdemont. Esta es la idea. Los fuertes pactan, los débiles imponen. El Reino Unido o Canadá saben que tienen algo interesante a ofrecer a los escoceses y a los canadienses. Y por eso, votar no es ningún problema, no es ninguna amenaza. Y buscan los mecanismos dentro de su marco jurídico-político para buscar esta expresión de voluntad. Los débiles imponen, los débiles imponen el no diálogo, imponen, en este caso, que una cuestión política se esté sustanciando como una cuestión de esencia básicamente penal. Hay un locutor, un gran radiofonista español, que dice que los problemas no se prohíben, los problemas se resuelven. Dos reflexiones finales, señor presidente. La primera, cuando comparecí en mi primer interrogatorio, no tuve tiempo para... Me preguntaron, ¿y qué conversaciones tuvo usted con los visitantes extranjeros del día 1 de octubre? Yo no tuve tiempo de explicar. Eran eurodiputados de colores políticos diferentes. Socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, verdes. Ellos decían, este proceso, lo que ocurra en Cataluña, es muy importante. Y lo que ocurre en España también. Nos visitaron en la cárcel. Nos dijeron, lo que pase en este juicio es muy relevante. Porque España es un país importante de la Unión Europea. Es un gran Estado de la Unión Europea. Depende de cuál sea su sentencia en relación a los límites de derechos y libertades, ante una Europa asediada por la extrema derecha, esto puede tener unas consecuencias absolutamente negativas y nocivas. Ustedes tienen la oportunidad, y esta es su altísima responsabilidad, decir cuáles son los límites de los derechos y libertades. Si una visión restrictiva, como lo que plantea la Fiscalía, de derecho de manifestación, de derecho de reunión, de libertad de expresión o una visión potente. La democracia se defiende con más democracia y los derechos con más derechos. Y acabo. Hasta ahora, con sus resoluciones, con mi encarcelamiento, ustedes han decidido que yo no pueda ver crecer a mis dos hijos. A Barnard, de 10 años, y a Rouget, de 4 años. Pero sea cual sea el sentido de la sentencia que acaben dictando, no van a impedir que yo les pueda dejar algo extraordinariamente valioso, la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y unas ideas nobles. No van a impedir que les pueda dar un testimonio, un humilde testimonio, de nuestro compromiso, de nuestra lucha democrática, tenaz, incansable, apasionada, para conseguir que el día de mañana ellos puedan vivir en un país mejor, en un país libre, en una república catalana, donde sea simplemente imposible que alguien pueda ser encarcelado por haber defendido pacíficamente sus ideales. Hacemos nuestro el universal we shall overcome. Ens ensurtirem. Porque esta inmensa ola de libertad y de esperanza es imparable. Porque la esperanza es más poderosa que el miedo. Porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo. Así de simple, así de trascendente. Acabo con unas palabras de Salvador Espriu. En su inicio de cántic en el templo, él hacía una apelación que hoy y aquí vale la pena recordar. Decía, ahora digueu, nosotros escoltemos las voces del vent por la alta mar de Espigas. Ahora digueu, ahora diguem, nos mantendremos fideles por siempre más al servicio de este pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias.